Bogotá que es el líder, estamos ahora con Cortuló frente al conjunto Real San Andrés. Cortuló obligado a ganar, ¿no? Y aquí en esta situación, dice el árbitro que hay mano dentro del área, apareció Muñoz para resolverlo desde el punto blanco. Luego con mucha categoría, engañó completamente al arquero y Cortuló entonces.